Música ¿Dónde está la gente de Barranca? Hola, ok, hola, ok Espero que todos damos gracias a Dios por esta segunda oportunidad de traerme de regreso a casa y agradecerle a todo el pueblo barranquero, a la Guajira y a Colombia por este gran apoyo que le han brindado a mis familias Gracias a todos, los quiero mucho Muy pronto tendré la oportunidad de saludarlos y darles un abrazo Muchas gracias también, muchas gracias Música Música A ver, Barranca Este apoyo fuerte para... Música 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 Gracias a Dios por habernos permitido esta liberación de Mane Díaz Muy contenta, alegre, dichosa, dándole gracias a Dios de verdad por vernos traído a Mane con vida a nuestro pueblo barranca Aquí está la gente que habla a Mane, aquí está la gente que lo quiere Aquí está la gente que de verdad lo esperamos Lo recibimos con los brazos abiertos porque de verdad esto era lo que queríamos su gente porque sabemos que Mane es un hombre de corazón muy humilde un hombre que era luchado para sacar a sus hijos adelante Cada uno de los medios de comunicación que nos acompañaron y no está además en primera instancia el ejército y la policía los que no duermen para que nosotros podamos Y solidarios con nuestro compañero Mane Díaz Ya vamos a tener conocimiento directo sobre los pormenores en las condiciones en que él llegó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!